Si yo miro al fondo de tus ojos tiernos se me borra el mundo con todo su infierno Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando un zambullo en tus ojos tiernos Ojos de cielo, ojos de cielo, me abandonas en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por su suelo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Si yo me olvidara de lo verdadero Si yo me alejara de lo más sincero Tus ojos de cielo, me lo recordara Si yo me alejara de lo verdadero Ojos de cielo, ojos de cielo, me abandonas en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por su sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Si el sol que me alumbra se apagará un día Y una noche oscura ganará mi vida Tus ojos de cielo me iluminarían Tus ojos sinceros, mi camino y guía Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandonas en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por su sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo